Bueno, la siguiente figura es un básico de cha 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 internacional con giros de la chica y una caminada más sencilla. Bueno, el básico del cha cha internacional es como haciendo una L como el de bolero. El paro largo se marca cha cha. Dos, tres, cha cha cha. Seis, siete, cha cha cha. Dos, tres, cha cha cha. Seis, siete, cha cha cha. Ahora voy a preparar los giros de la chica a su derecha, a su izquierda y el giro de los dos. Todo seguido. Dos, tres, cha cha cha. Gira a la chica, cha cha cha. Vuelve a girar y al pie de la mano, a girar nosotros. Piso, giro, cha cha cha. Ahora entramos en New York y caminamos tres veces hacia atrás haciendo cha cha. Dos, tres, cha cha cha. Uno, cha cha cha. Dos, cha cha cha. Tres, abrimos la parola y volvemos caminando otras tres veces delante. Cha 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 cha. New York y salida. Cha 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 cha. Sale, sale, cha cha cha. Dos, tres, cha cha cha. Seis y siete y cha cha cha. Bueno, vamos a hacerlo con la música en los dos lados. Una, dos, tres, seis, siete y dos. Los giros. Pisa, gira, cha 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 cha. Vuelve a girar. Los dos. Pisamos, giramos. Cha 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 cha. Millón y caminamos. Una, dos y tres. Ahora la parola y volvemos. Una, dos y tres. Millón y salida. Cha 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 cha. Cambiamos de lado. Seis y siete. Dos, tres, pasos para atrás. Uno, dos, tres. Cha 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 cha. Seis y siete y dos. Tiro de la chica. Seis y siete. Cha 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 cha. Dos, tres. Cha cha cha. Giramos los dos. Cha cha cha. Millón y caminamos. Una, dos, tres. Ahora la parola. Seis y siete. Camino. Una, dos, tres. Millón y salida. Cha cha cha. Seis y siete. Cha cha cha. Dos, tres. Seis y siete. Cha cha cha. Muy bien. Pasa aquí. Pasa aquí. Guido. Básico Internacional. Los giros y ya caminamos.